Música Amigos y amigas sean bienvenidos todos y todas una vez más a mi canal En esta ocasión les voy a enseñar como es que yo voy a preparar estos ricos bocadillos Para estas fiestas o para cualquier evento que tengan Si les gustaría saber como quédense conmigo y acompáñenme para decirles que es lo que yo voy a utilizar Para hacer estos ricos bocadillos Amigos y amigas y pues aquí les empiezo a dar los ingredientes que estoy utilizando Para hacer estos ricos bocadillos quédense conmigo espero les guste Yo voy a utilizar jamón de pavo y voy a utilizar queso Aquí no les digo que cantidades voy a ocupar Porque pues cada quien va a utilizar el que vaya a necesitar Según la cantidad de bocadillos que van a hacer Yo voy a picar el queso y el jamón bien picaditos De esta manera es como yo pique el queso y el jamón Los corte en cuadros pequeños Yo voy a utilizar tomate picado Y también voy a usar un poco de aguacate También el tomate o jitomate lo corte en medias rebanadas Y el aguacate también lo corte en cuadros chiquitos También voy a utilizar chiles de vinagre Estos yo los tengo aquí cortados ya en rajitas Y aquí los voy a cortar en pedazos más pequeños Recuerden que si no les gusta lo picante pues es opcional Y ya por último voy a utilizar esta clase de galletas Pueden utilizar también galletas saladas si ustedes gustan Y pues ahora si les voy a decir como es que voy a hacer estos ricos bocadillos Yo voy a comenzar poniendo el jamón Un pedacito por cada uno Enseguida Voy a ir poniendo el tomate o jitomate Una rebanada por cada uno Después el queso El aguacate Yo se lo voy a ir poniendo por un ladito O se lo voy a ir acomodando así Porque también le va a faltar el chilito Y ya por último voy a agregar el jalapeño Recuerden que el chilito de vinagre es opcional Si se lo quieren poner Y si no pues eso es al gusto También poniéndoles un pedacito de jalapeño ahí Amigos y amigas Y pues de esta manera tan rica Es como me han quedado estos ricos bocadillos Como pueden ver pues muy sencillos Como nos sirven como botana Como nos sirven como botana para estos días festivos Espero les guste Si no se han suscrito Les invito a que se suscriban Me regalen un like Me dejen un comentario Y por supuesto pues compartan el video Y nos vemos en la próxima Que tengan unas muy felices fiestas navideñas Acompañados de toda su familia Y pues que haya paz Y nos vemos en la próxima Muchísimas gracias